Una pequeña fábrica de vida flota en la inmensidad del mar. Cargada con la fuerza de sus pigmentos fotosintéticos, esta semilla de mangle se enfrenta a una larga travesía a través del Gran Azul, superando océanos, en su afán por conquistar nuevas tierras donde sembrar la vida. Nuestra historia comienza con esta pequeña y ferad viajera a su llegada al archipiélago cubano, una tierra de naturaleza desconocida, eclipsada por la belleza de su mar de coral. Aquí llegaron como ella otros mangles de tierras lejanas y crearon un mundo fascinante y desconocido. Una selva mitad aérea y mitad inundada. Un laberinto intransitable donde se refugian incontables animales. El manglar. En el interior de este extraño mundo la vida se sustenta entre extremos. Hay excesos de sal, de humedad y de calor. Y cada día se pasa de la sequía a las inundaciones marcadas por la marea. La fauna que lo ha colonizado ha tenido que vencer incontables obstáculos y eso la ha hecho similar al propio reino de los mangles. Tan rica, tan desconocida, tan peligrosa. En este mundo intransitable cada esquina esconde una sorpresa. Cada animal es un enigma y cada sombra un peligro. Pero detrás del laberinto de los mangles palpita el legado de una intrépida semilla que llegó de la inmensidad del mar. Un paraíso fascinante donde la vida ha permanecido ajena al hombre. Un mundo de coral rodea el archipiélago cubano. Grandes estructuras coralinas, resultado de milenios de paciente construcción calcárea, levantan los arrecifes que llenan de vida las costas de Cuba. No es un mar rico en nutrientes, pero al amparo de los corales la vida se multiplica en una explosión de biodiversidad. El arrecife coralino está compuesto por millones de diminutos pólipos filtradores, capaces de convertir la energía solar y los escasos nutrientes del agua en materia orgánica disponible para el resto de los organismos de la comunidad coralina. A partir de ellos la cadena se hace cada vez más compleja y millares de formas vivas distintas se desarrollan, desde los frágiles invertebrados hasta los peces más evolucionados y complejos. Los diminutos pólipos coralinos se asocian con algas fotosintéticas microscópicas, que les permiten generar sus esqueletos externos de carbonato cálcico. Cuando los pólipos mueren, sus esqueletos permanecen y sobre ellos se asientan millones de nuevos pólipos que se superponen, dando lugar al arrecife con el paso de incontables generaciones. En este mundo calcáreo cada uno ocupa un nicho determinado y su papel afecta al resto de la comunidad. No es fácil encontrar alimento en el mundo del arrecife y uno debe especializarse si quiere tener alguna posibilidad. Para estos pequeños lábridos que recorren la piel de una morena, la solución implicó un riesgo evidente, pero consiguieron su puesto haciéndose limpiadores de otros peces. A pesar de su pequeño tamaño, los lábridos no temen a ningún pez del arrecife. Todos necesitan que les liberen de molestos parásitos e impurezas de la piel, así que los diferentes lábridos limpiadores tienen permiso para acercarse y toquetear el cuerpo de todos, incluso de peces de aspecto tan temible como esta morena verde. Las gigantescas estructuras de coral que forman la barrera de arrecifes tienen además una función protectora de extraordinario valor para la vida. Como un dique natural, el esqueleto de los corales frena el ímpetu del mar parando las olas. Esto da lugar a una franja de apacibles aguas marinas que se extiende entre el arrecife y las playas de las distintas islas cubanas. Y es aquí, entre la calma y la turbulencia, donde comienzan a darse los factores que harán posible la vida del manglar. Hacia el interior de la barrera, el arrecife es un mundo de paz permanente. El agua es clara y somera y las corrientes marinas que se filtran mansamente depositan los restos triturados de conchas y corales, formando un fondo de arena blanca. Con buena visibilidad y fondos despejados, muchos de los habitantes de esta franja optan por el camuflaje que les confunda con la arena para ocultarse de los predadores y pasar desapercibidos ante las posibles presas. Otros, como las rayas y pastinacas, prefieren enterrarse y esperan a sus presas convertidos en fondo arenoso del que solo asoman sus ojos. Según nos acercamos a la costa, llegamos al destino de nuestra semilla viajera, la isla grande de Cuba. Aquí, el agua marina se mezcla con la dulce que llega de los ríos del interior de la isla. La mezcla produce un aumento de nutrientes y, en consecuencia, millares de peces e invertebrados se concentran a escasa profundidad. Por fin, llegamos al reino del mangle, el lugar donde otras semillas viajeras encontraron tierra. Es el final de trayecto de nuestra semilla y el inicio de nuestro recorrido por uno de los ecosistemas más desconocidos y fascinantes de Cuba, el manglar. A pesar de su naturaleza costera, el sustrato de los mangles nace en el interior insular. Las densas selvas que cubren las regiones altas del interior retienen el agua de las lluvias. El agua se filtra poco a poco por el suelo laterítico del bosque y forma ríos que descienden creciendo hasta llegar al mar. El agua que cayó en zonas altas va erosionando la superficie de la tierra arrastrando minerales y materia orgánica en suspensión. Y al llegar a la costa, el encuentro con la sal del agua marina provoca la sedimentación de este limo orgánico rico en nutrientes. Es un mundo extraño y siniestro. El limo se condensa formando un barro viscoso corrosivamente ácido por la falta de oxígeno. Extrañas formas surgen de la penumbra acuática. Hay poca luz por las partículas en suspensión y una creciente salinidad que cambia con las mareas. Pero aquí, en un lecho que parece opuesto a las necesidades de la vida, es donde se asientan y crecen los diferentes tipos de mangle. Para sujetarse a este lecho venenoso, los manglares han desarrollado unas raíces especiales. Un sistema de fijación horizontal que convierte al manglar en un laberinto impenetrable. Estas raíces extraordinarias consiguen extraer los nutrientes de la capa superficial del fango, mientras su complejo entramado afianza los limos que llegan del interior, evitando que las mareas se los lleven mar adentro. Para conseguir este milagro en un sustrato mortalmente tóxico, las raíces aéreas de los mangles cuentan con tejidos esponjosos que absorben oxígeno del aire o bien generan raíces que desde el fondo crecen como respiraderos hasta salir por encima del agua. El resultado es que cualquier semilla insertada en estos fangos asfixiantes germina con rapidez y el manglar crece de forma imparable arrebatando progresivamente terrenos al mar. ¡Suscríbete al canal!